Bienvenidos a la jueza, al demandante, don Mauricio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la demandada, la señorita Fernanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su demanda, caballero? Yo vengo a exigirle a Fernanda que se haga tratar su depresión y ver si podemos salir adelante con la relación nuestra. ¿Ustedes están viviendo juntos? ¿Son parejas? ¿Están casados? No, somos parejas. ¿Hace cuánto tiempo? Vivimos juntos hace seis años. Harto tiempo, y se ven tan jóvenes. ¿Son bien jóvenes? ¿Ya tienen hijos? Sí. ¿Cuántos? Una, una hija. ¿Qué edad? Un año, nueve meses. ¿Y por qué tan mal las cosas? ¿Qué pasó? ¿Por qué está cuando presión la señora? Principalmente el tema económico, porque nosotros estuvimos viviendo en Argentina el año pasado. Yo soy de Argentina, de Tucumán. Ella estuvo trabajando y yo estuve todo un año buscando trabajo y no conseguí nada. ¿En Argentina? Sí. Y se nos complicaba el tema económico, porque ella ganaba el sueldo mínimo y allá la mitad del sueldo se lo paga en blanco y la otra mitad en negro. ¿Cómo? O sea... ¿La mitad la declaran y paga las cotizaciones y la otra mitad es como por debajo? Sí, por debajo, algo así. Y bueno, ni siquiera le querían entregar tarjeta de crédito ni nada. Así que se nos complicaba muchísimo. Y por eso decidimos volver a Chile, porque estuvimos viviendo antes acá en Chile y nos fuimos por necesidad también. Pero estábamos mejor acá, así que decidimos volver. Y yo conseguí trabajo y ella no pudo conseguir, así que seguían los problemas. ¿Cuánto tiempo llevan acá? Nosotros llegamos el 18 de diciembre, creo, del año pasado. Ah, ya. O sea, ¿este año? Sí, sí, más o menos. ¿Y usted cree que esa es el origen de toda la demisión que ella tiene? No, aparte es que no tuvo un buen embarazo, porque estábamos viviendo acá en Chile y vivíamos con su madre. ¿Es eso el problema? No. No es la base del tema económico. O sea, llevamos seis años, tenía 16 años, 18 años más que yo. Partí una relación de chicos. De ese año uno cree en los cuentos de princesa, de que es un buen chico. Buscando cosas nuevas, no a cargo de nadie, ni abuelos, ni mi madre, prácticamente sola. Decidí irme, seguirlo. Nos conocimos por Facebook, una relación de niños. No quedé embarazada hasta cuatro o cinco años después. O sea, no estaba en nuestras... Nuestro propósito no era ser padres. Era vivir juntos. Quizás vivir juntos por el tema de distancia. Porque él estallaba y yo acá, entonces uno tenía que ceder. Y la que siempre cedió fui yo. Que era más chica, no estaba a cargo de ninguno de mi familia, entonces me fui. El tema partió como inmadurez a los 16 años por celos. Lamentablemente, Mauricio es una persona súper insegura de sí mismo. Yo no sentía celos nunca. He tenido dos parejas antes, chicas. Los chicos eran buenos, fiesteros, pero yo nunca sentí celos de ellos. Entonces lo que hizo él es sacarme celos a costa de sus parejas pasadas, situaciones X, mensajes X. Que hacías como para que yo los viera y me pusiera celosa. O sea, caí en su juego. Y me volví yo una persona súper celosa y súper insegura. Entonces, cuando él sentía que yo tenía celos, él sentía que yo lo quería. Entonces creo que esa no es una relación sana. Después de los celos, pasaron a mayor. O sea, gritos, insultos, violencia física. A pesar de todo eso, tuvimos una hija. Me enteré a los cuatro meses de embarazo de que estaba embarazada de Martina, mi hija. No me quedó otra que apetugar por lo que había hecho. Tenía que seguir adelante. Y decidimos seguir juntos. ¿Por qué? No sé. Pero en estos momentos, aparte de lo económico, se me juntó todo. Económico, problemas, porque soy dependiente de él. Entonces estoy viviendo bajo el mismo techo. Los dos a cargo de Martina. Y también, aparte de lo físico, es la violencia económica. O sea, tengo que hacer todo para que me den. O sea, renuncié a un trabajo en Enjoy por lo mismo. Por celos. Entonces, no creo que la base de la mala relación sea lo económico. Porque a los 16 años yo tenía plata. O sea, me mandaban mis padres y ya habían problemas. O sea, partimos con problemas y yo fui la que siguió con todo esto. Sí, algo así. Tanto más complejo que lo que ha decido usted. La violencia al principio fue algo mutuo. Éramos chicos. Pero yo soy más de tirar cosas. O sea, sé que es horrible. O sea, pero no soy de dar un golpe. Soy de tirar. De girarme con cosas. No con gente. Es horrible. Es la misma forma en Filens igual. Pero ahora se me escapó de las manos. O sea, la última discusión fue hace un mes. Donde hubo patadas, moletones. No denuncié. Porque me da pena. Porque está trabajando. Y no quiero que lo echen. Entonces, es hora de pensar en mí, creo. ¿No se ha ido de ahí porque no tiene dónde? Porque no tiene cómo. Tanto con apoyo. Esa es la verdad. Soy hija de padre separado. Mi papá tiene un cargo público en la quinta región. Gana buen sueldo. Pero se es liguó. Tanto afectivamente como económicamente. Cumplí los 21 y ya me dejó de dar. Que era una... No era nada. Eran 186 mil pesos. Que con eso supone que me tiene que pagar a la universidad. Y dónde vivir. O sea, no alcanza nada. Y mis abuelos son personas adultas. O sea, no puedo llegar con una hija a su casa. Porque son grandes. Y tampoco hay espacio. Mi hija también está con problemas de conducta. El año nueve meses ya tiene problemas de conducta. Sí, claro. Se está viendo todo. Ha sido acusada ya por sus maestras. A mí. O sea, que se porta mal. De que contesta. Entonces ya está siendo reflejada la violencia en ella. Y creo que si yo sigo con esto. Voy a estar haciendo lo mismo que hizo mi mamá conmigo. Vivir en un círculo de violencia. Y seguir. Usted vivió en un círculo de violencia. Sí. De chica. O sea, yo nací en una familia que se golpeaba. Mamá y papá. No me acuerdo. Porque mi abuela siempre viajaba a sacarme. Antes de. Antes de que pelearan. No sé. Pegaban. Me sacaba. Y me llevaba a vine del mar. Entonces no lo vi. Hasta los cuatro años. Uno ya a los cuatro años se da cuenta. Que es un palmetazo. Que es que te encierran en otra pieza. Para no ver. Entonces es cruel. Pues duro. Y no quiero que mi hija termine como yo. O sea, yo lo digo. Prefiero. Un tiempo largo. Pensar en ella. Ahora más económicamente. Porque ella tiene que estar. ¿Cómo se llama? Tiene que ser una persona estable. Tiene que tener sus cosas. Tiene. Es una niña. Y yo soy la mamá que le tiene que dar estabilidad. Lo de la violencia. Lo de la violencia. Es grave. No, sí lo sé. Y. Yo eso también quería hablar. Porque yo a ella le dije que. Quisiéramos algún tipo de tratamiento juntos. Para que. Es que independiente si ella lo hace o no lo hace. Que debiera hacerlo. De eso tiene razón. La decisión suya no puede depender de lo que ella decida. Es independiente. Es independiente. Que sí votaciónera. La decisión suya no puede depender. Y no puede apuntar. Lo de la violencia. Si te. Lo de la violencia. Lo de la violencia. Lo de la violencia. Es alguien ya. Lo de la violencia. Lo de la violencia. Lo de la violencia. Los de la bola.